Música Y al fin de Xaver, libera Paz de Aprevención ¿Qué te cuesta la patada? ¿Cómo está ahí o qué? ¿Eh? ¿Te cuesta la patada abajo? ¿Ya sí? Si no ganan a alguien alrededor de una patada Pues sí, ¿verdad? Como debes, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Por qué? Si no matas a otros Si no matas a otros Si no matas a otros ¡Eh! ¡Lo ve! ¡Ya! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién? ¿Para qué? Para mejorar en la de mamá Y luego en la de mamá Vamos Dos Mariana Dos Mariana Mariana dos El primer lugar Cristian Manuel de González Segundo lugar José Antonio Gutiérrez Tercer lugar José Manuel Alonso Y Cristian Manuel Y Juan Gabriel de Lima ¡A la cara Mariana!